Hola mis amigos, soy tu amigo Chayo Leiva de Grupo La Sombra Norteña. Te quiero invitar a que te suscribas a YouTube para que cheques nuestra música vieja, nuestra música nueva. Donde andamos, que hacemos, que nos gusta, que no nos gusta. Activa la campanita y ahí vamos a estar las 24 horas para ti, para todos nuestros seguidores, para que baje la música más nueva, lo que estamos grabando, lo que hacemos. Así que estás invitado, activa la campana y también te quiero presentar mi nuevo acordeón Pedraza. Un acordeón de 5 registros, un acordeón con 60 bajos, con mucha música preciosa para todos mis fans, mis seguidores, la gente que me ha apoyado para que se sientan más contentos. Mis seguidores son los que salen ganando, mis seguidores. Para mí es un gran logro tener un buen instrumento. Todo es para ustedes. Le vamos a calar aquí para que escuche el 7 veredas en el máster. Acordeón Pedraza, lo mejor en todo el mercado. No hay más, mis amigos, así que no le busques para los músicos exigentes, que nos encanta lo bueno. Pedraza es lo mejor. No hay otro, olvídate que hay otro mejor. Acordeón Pedraza, italiano al 100%. Acordeón Pedraza, ánimo.